La única sobreviviente del accidente aéreo del 18 de mayo del pasado año en Cuba, Maylene Díaz Almaguer, pudo salir del hospital luego de meses en recuperación. La joven compartió con su familia, como lo muestran algunas imágenes, publicadas por su hermana en la red social Facebook. Las instantáneas se hicieron acompañar de un mensaje en el que la hermana de Maylene expresa la felicidad de tener la compañía de esta guerrera, como la han calificado millones de cubanos, lejos de las alas del hospital. Durante todo el proceso de recuperación, la hermana de Maylene ha actualizado en las redes sociales cada paso de avance de la joven en su batalla por la vida.